¿Qué tal? No sé qué me mueve de eso. Hoy les traigo noticias. Nada más quiero comentarles que hoy es 20 de agosto y hace un mes exactamente comencé con este canal donde subo videos sobre las noticias de videojuegos. Y pues nada, agradecerles todos los comentarios, todos los... las manitas arriba y todas las suscripciones que ha habido. No esperaba que veas suscripciones. De hecho, me encanta hacer estos videos. Pero muchas gracias a los que han hecho, a los que se han tomado la molestia de comentar, les respondo todos los comentarios y es un diálogo muy entretenido sobre el tema de que les trata el video. Pero les digo, este no es un video sobre noticias, simplemente quería agradecerles por todo este mes que ha pasado y regalarles una hermosa vista desde el tren. El tren de Chihuahua a Los Mochis. El último tren de pasajeros que queda en México. son las seis y media de la mañana, aún no amanece, pero de nuevo, muchas gracias por visitar este canal. Bye.